Todo en electrodomésticos, lleva telogiao al Vascovo de Interés 829-980-3285, carretera Quimayaco, embotija Ahí está Margaret Comercial El televisor, la nevera, la estufa, la lavadora, la licuadora Todo lo que tú necesitas está en Margaret Comercial Y esos juegos también de cuarto y de sala Que están ya exhibiéndose en Margaret Comercial Ahí está Dante Cano, presidente, administrador de esa empresa Dame la dirección y el teléfono, llevo Carretera Quimayaco, embotija 829-980-3285, es el contacto directo de Margaret Comercial Lanza el picho de patasso en foul, violento por la banda izquierda Topa test de foul, ve a Margaret Comercial Todo en electrodomésticos